Muy buenas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien en el día de hoy, día 10 de agosto, día del diácono. Un saludo grande a los diáconos permanentes, como también a los diáconos transitorios. Pedimos a Dios que ilumine y acompañe a toda nuestra iglesia. Pedimos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. Pedimos también por los que trabajan dentro de la iglesia. Pidamos a Dios también por la paz, por Venezuela. También pidamos al Señor que nos acompañe y nos dé la estabilidad de nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por la iglesia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que están angustiados, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que padecen angustias, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que buscan trabajo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que buscan su vocación, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que están con complicaciones familiares, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que buscan a Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de ti, infinita misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Y damos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, encendido por el fuego de tu amor, San Lorenzo, brilló por la fidelidad en el servicio y la gloria en el martirio. Concédenos amar lo que él amó y practicar lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Abacuco ¿No eres tú, Señor, desde los tiempos antiguos, mi Dios, mi Santo, que no muere jamás? Tu Señor pusiste en ese pueblo para hacer justicia. Tú, mi roca, lo estableciste para castigar. Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué entonces contemplas a los traidores y callas cuando el impío devora a uno más justo que él? Tú tratas a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Él lo pesca a todos con el anzuelo, los barre y los recoge con sus redes. Por eso se alegra y se regocija y ofrece sacrificios e incienso en sus redes, porque gracias a ella su porción es abundante y sus manjares suculentos. ¿Paseará sus redes sin cesar, masacrando a los pueblos sin comparación? Me pondré en mi puesto de guardia y me apostaré sobre el muro. Vigilaré para ver qué me dice el Señor y qué responde a mi reproche. El Señor me respondió y dijo, Escriba la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido. Porque la visión aguarda el momento fijado. Ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No abandones a los que te buscan, Señor. No abandones a los que te buscan, Señor. El Señor reina eternamente y establece su trono para el juicio. El gobierna el mundo con justicia y juzga con rectitud a las naciones. No abandones a los que te buscan, Señor. El Señor es un baluarte para el oprimido, un baluarte en los momentos de peligro. Confía en ti los que veneran tu nombre, porque tú no abandonas a los que te buscan. No abandones a los que te buscan, Señor. Canten al Señor que reina en Sion. Proclaman entre los pueblos sus proezas. Porque Él pide cuenta de la sangre, se acuerda de los pobres y no olvida su clamor. No abandones a los que te buscan, Señor. Aleluya. 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 Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte. Aleluya. E hizo brillar la vida mediante la buena noticia. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Un hombre se acercó a Jesús y cayendo de rodillas le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a sus discípulos, pero no pudieron sacar, sanar. Jesús respondió, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó sano. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de grano de mostaza, dirían a esta montaña, tírala de aquí a allá y la montaña se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amigo, amiga, estamos viviendo el día de San Lorenzo. Puede que no coincida el Evangelio de hoy como ayer, porque ayer era Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que era patrona de Europa, entonces en la zona de Europa era otro Evangelio. Hoy, como es San Lorenzo, en algunos lugares puede cambiar el Evangelio de hoy, ya que es patrono de los diáconos. Aclarado eso, vamos al Evangelio. Entra un punto de una persona que está enferma, epiléptica, se autodaña, ¿no? Es una cuestión que complica y que es una situación difícil. Yo no me voy a meter en el término de la epilepsia en sí, ni me voy a meter en el concepto, sino que me voy a ir a una interpretación espiritual. Hay cinco cosas que te quiero plantear de lo que yo le llamo la epilepsia espiritual. Epilepsia espiritual, nada que ver con lo corporal. Y cinco tips de la epilepsia espiritual que te puede pasar a vos, o que puede gestarse en vos. Primero, el no poder controlarte. Cuando te dejas llevar demasiado por los afectos, cuando te dejas llevar demasiado por lo que quiero, por mis sentimientos, puede ser que lleves una vida muy inestable. Y cuando vos buscas solamente sentir, o buscas solamente actuar desde los sentimientos, podés equivocarte mucho. Perdés estabilidad, sos una persona inestable, y no se sabe qué es lo que vos querés. Ni los demás saben qué es lo que vos quieres. Entonces, el primer punto es, el dejarte llevar por los sentimientos te lleva a no saber qué es lo que querés, y te lleva a un estado de inestabilidad. Segundo punto, autodestruirte. Cuando constantemente te echas culpa, cuando constantemente te lastimas a vos mismo, cuando siempre habita en vos la palabra que no voy a poder, no lo voy a lograr, yo para qué. Cuando vos mismo te tirás abajo, y no querés enfrentar las situaciones. Por eso, amigo, yo creo que es importante, como también a vos, amiga, que mires tu corazón y aprendas a aceptarte como sos. Dejá de autoflagelarte, dejá de tirarte abajo vos mismo, vos misma. Dejá de estar todo el tiempo condenándote. Yo te entiendo que puede ser que hayas vivido momentos en el pasado que cometiste errores, y está en la parte de la vida. Pero ¿por qué te seguís flagelando con el pasado? ¿Por qué seguís sacando destrucción con vos mismo? ¿Por qué te seguís lastimando? Tiene un tercer elemento de la epilepsia espiritual. Y el tercer elemento es que nadie te puede sujetar porque no te dejas ayudar. Hay veces que es necesario que te dejes ayudar, que reconozcas hasta dónde estás y hasta dónde no. Pero déjate ayudar, déjate ayudar. No puede ser que siempre estés golpeándote a vos mismo y escapando de la gente que te quiere. Escapando de la gente que está a tu lado. La cuarta característica de la epilepsia espiritual es que encima de todo esto que acabamos de vivir estás en el suelo. Hay veces que tu autoestima es tan baja, la autoestima es tan dura con vos mismo que siempre te tirás por el suelo. Te mostrás que no valés y te haces saber que no valés. Y la quinta y última característica de una epilepsia espiritual es que de la única manera que se controla es conteniéndote, pero te tenés que dejar contener, abrazar. Lo único que puede sanar a esta epilepsia espiritual es la fe, es la confianza en Dios, es la oración. Por eso, volvé a la oración, volvé a tu interioridad con Dios, volvé a encontrarte con Él. Pedirle a Jesús que te dé paz en el corazón para que puedas enfrentar tu vida y animarte a vivir la vida en la oración y en la fe. Lo único que sana de esa epilepsia espiritual. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, a nos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. acepta con bondad, Señor, los dones que te presentamos con gozo en la fiesta de San Lorenzo y por ello concédenos tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación dártela hacia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque la sangre del mártir San Lorenzo, derramada como la de Cristo para confesar su nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tuvo pan. La luta de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Hagamos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación mas líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz esté con ustedes en nuestros hogares nos damos el saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente que estás presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi corazón Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente Ven espiritualmente O ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti No permitas que me aparte de ti Divino Salvador Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriá Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas se esconde No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo defiende En la hora de mi muerte llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellos la luz que no tiene fin Que las almas de los fieles difuntos Descansen en paz Oremos Alimentados con estos dones sagrados en la fiesta de San Lorenzo Te pedimos Padre que por la ofrenda de nuestro servicio Podamos experimentar el anuncio de tu gracia Por Jesucristo nuestro Señor Hagamos un ave María nuestra madre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén No se olviden que mañana tenemos la misa A las doce de mediodía Como todos los domingos Y de lunes a sábado A las ocho de la mañana El Señor esté con usted Bendiga Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Podemos quedar en paz Demos gracias a Dios Salve oh reina Dulce madre nuestra Toda bondad Toda clemente amor A ti gimiendo el alma se confía Sos la esperanza de humano dolor A ti gimiendo el alma se confía Sos la esperanza de humano dolor Vuelve a nosotros tus divinos ojos Senos de amor y de serena luz Y muéstranos después de este destierro La casta flor de tu seno Jesús Y muéstranos después de este destierro La casta flor de tu seno Jesús La casta flor de tu seno Jesús Amén